Hace exactamente tres semanas comenzó la lucha de los sindicatos contra la reforma fiscal. Hoy en Pérez Celedón se reunieron desde las 8.30 de la mañana en el Parque Central de San Isidro del General y luego marcharon por las calles generaleñas. Sí, esta semana vamos con las baterías recargadas al ver ayer el montón de compañeros que votaron en contra de esta propuesta que el gobierno nos dio y de verdad estamos en la unidad sindical más fuertes, más unidos y vamos, como dicen, con todo, hasta que este proyecto fiscal no salga de la Asamblea Legislativa. En APSE ven un panorama nublado en torno a próximas negociaciones tras las conversaciones previas que culminaron el viernes anterior. Yo lo veo muy difícil porque en realidad no ha habido ninguna negociación, un diálogo escueto de parte del gobierno donde seis días de estar en mesas ahí hablando y lo que sale es un documento de una hoja por dos lados donde no dice absolutamente nada, ninguna propuesta seria para los sindicatos ni para el país. Entonces, en realidad yo no veo que haya un acercamiento serio de parte del gobierno hacia la unidad sindical. Para esta semana los movimientos tendrían medidas más extremas para realizar presión en contra del gobierno en esta lucha contra el plan fiscal. Por eso es que a partir de esta semana se van a tomar unas medidas un poco más fuertes para ponerle más presión a este gobierno, a la Asamblea Legislativa y que este proyecto fiscal sea rechazado de una vez por todas. La huelga comenzó el lunes 10 de septiembre y hoy cumplió tres semanas.